Bueno, esta es una reunión del capítulo de American College. La idea es, esta es la reunión científica anual del capítulo, de invitar a un gran amigo, que es el doctor Juan Pablo Arnoletti, para los socios de la Sociedad de Cirugía, los más jóvenes, que no lo conocen a Juan Pablo. Juan Pablo es el jefe, como dice ahí, de cirugía oncológica del Advent Health Cancer Institute, es profesor de cirugía de la Universidad de Florida Central. Ahora, esta actividad, la idea es que nos dé una conferencia, él se ha dedicado muchos años a cáncer de páncreas, el título de dónde estamos y hacia dónde vamos, y la idea, la modalidad es presentar a Juan Pablo, que nos dé la conferencia, y designamos un grupo de expertos en distintas áreas, que no es la cirugía, que le pedimos a la doctora María Luisa Tarrada, que se encuentra con nosotros, es una conocida médico-radioterapeuta, del Inca, y a su vez médico-terapéutico de lo que era la clínica Le Borne, con mucha experiencia en radioterapia. Alejandra Ferreira es una médica imaginóloga, especialista sobre todo en el área de pato-viliopancreática, sobre todo especializada en resonancia y tomografía del área viliopancreática, con gran interés en esa área. Y Andrés Tolar es un colega también médico-gastroenterólogo, que donde lo que tiene, y por qué le invitamos acá, porque él es el que maneja la ecoendoscopía en el hospital británico, él también conoce a Juan Pablo, ha estado también en Orlando, y bueno, ¿quién es Juan Pablo Arnoletti? Juan Pablo Arnoletti nació en Rocha, se recibió en Uruguay, hizo la residencia de cirugía general en Filadelfia, hizo el fellow de cirugía oncológica en el First Child Center de Pensilvania, después yo lo conocí en el 2009 a Juan Pablo, en la Universidad de Alabama, en Birmingham, donde era, creo que associate professor, y yo me acuerdo que ahí lo vi trabajar en tumorogénesis en cáncer de páncreas y GIS, tiene muchos artículos publicados, más de 82 artículos figuran en el Research Guide, y yo lo conocí en ese momento, las guías del National Cancer Center Network, integraba tres guías, integraba la guía de cáncer de páncreas, de ano y de recto, o sea que en ese momento Juan Pablo figuraba en esas guías y realmente era un prestigioso investigador, y yo lo conocí y esta foto, Juan Pablo, ¿te acordás? En Birmingham, cuando yo estuve, que quedé impresionado en el banco de tumores del servicio, tengo esta foto y me acuerdo de Frollo, que es el que figura ahí, aquí Frollo, que es un ruso que me decía que iba en remera, manga corta y en zapatilla, y que era el principal investigador de laboratorio de Juan Pablo, y que se dedicaba a GIS, y se dedicaba a investigar tumorogénesis en cáncer de páncreas. Y por último, después lo visité en Orlando, donde ya estaba en Orlando. Entonces, para nosotros, es un placer presentar a Juan Pablo, como amigo y conocido de Uruguay, para que nos dé una información, nos dé su conferencia sobre cáncer de páncreas, que sé que nos va a aportar mucho. Muchas gracias a Roberto, al doctor Tarusselli, por la introducción. Para mí siempre es un privilegio participar con ustedes de este tipo de eventos, no solo por los excelentes colegas que están presentes en la lista de participantes, pero también, y más que nada, por los grandes amigos. Y entonces, el tema de hoy es cáncer de páncreas. Es una discusión, o una presentación sesgada, desde la perspectiva de un cirujano oncólogo, en el tratamiento de esta enfermedad, a la cual llevo dedicado ya más de 20 años. En cuanto a divulgación de conflicto de interés, nuestro laboratorio recibe fondos de investigación del Bristol-Myers-Quibb, pero no hay ningún tema relacionado a esta presentación que esté subsidiado por este o ningún otro laboratorio o entidad financiera. El objetivo didáctico, entonces, de la presentación, es hacer una apuesta al día del tratamiento del cáncer de páncreas, como les decía, con la perspectiva del cirujano oncólogo, tratando de enfocarse en aspectos prácticos del manejo diario, que yo espero que les puedan ser útiles para el manejo de sus propios pacientes. Y también agradezco la presencia de los integrantes del panel multidisciplinario. Cuento con su aporte para aclarar o discutir aspectos que puedan ser controvertidos o que haya variaciones geográficas en cuanto al modo de evaluar y tratar a estos pacientes. Y entonces voy a hacer, por supuesto que no pretendo abarcar todos los aspectos de esta enfermedad compleja, pero sí quiero hacer énfasis en el tratamiento preoperatorio, la terapia neoadjuvante de los pacientes con cáncer de páncreas resecables. El protocolo de recuperación rápida o ERAS que utilizamos actualmente en nuestro hospital. Una pequeña reseña de los tratamientos nuevos o futuros, y algunos de los cuales ya están en ensayos clínicos. Y como siempre, haciendo el enfoque en el tratamiento multidisciplinario, ninguno de nosotros tratamos a estos pacientes de forma individual o aislada, sino que simplemente somos parte de un equipo en el que todos tienen algo que aportar. El esquema de la presentación entonces tiene cinco partes breves. La primera son casos clínicos para entrar en el tema e ilustrar el tipo de desafíos que estos pacientes presentan. Después es la clasificación clínico-radiológica que ustedes conocen, pero yo creo que nunca se puede exagerar en destacar su importancia para asegurarnos que cuando hablamos de pacientes con cáncer de páncreas estamos hablando del mismo tipo de pacientes o de pacientes comparables. De nuevo, hablar o describir los protocolos de tratamiento preoperatorio de terapia neoayuvante en pacientes con tumores resecables. El protocolo quirúrgico que utilizamos en el hospital y una breve reseña con vista al futuro. La primera parte, entonces, los casos clínicos. Estos son todos pacientes que yo he tratado y operado en el hospital recientemente en los últimos 12 meses. Esta es una paciente mujer de 63 años que se presentó con dolor abdominal e intericia. Como ustedes saben, acá hacemos uso extensivo del ultrasonido endoscópico con punción de aguja fina que estableció el diagnóstico de cáncer, de carcinoma en la cabeza del páncreas. Acá ya está el sello del gastroenterólogo con un estén metálico en la vía biliar. Este es el conducto pancreático dilatado y aquí está un tumor que está comprimiendo y prácticamente hace desaparecer a la vena mesentérica superior. No hay evidencia de metástasis a distancia y el antígeno el CA19.9 era de 210. Estos pacientes son, como vamos a ver, tumores, tienen tumores que los que llamamos borderline resectable, potencialmente resecable, en los cuales se sospecha invasión vascular y nosotros creemos, basado en evidencia y también en experiencia, que la manera óptima de tratar a estos pacientes es con terapia preoperatoria de quimioterapia y muchas veces radioterapia seguida de resección quirúrgica siempre y cuando no hayan metástasis a distancia y el paciente tenga un estado general que le permita recuperarse de la operación. Acá hay una vista coronal del mismo tumor, la misma paciente con un estén biliar metálico y ven como el tumor empuja, comprime e invade a la vena mesentérica superior en la confluencia porto-mesentérica. Esta paciente tenía además una variante anatómica que es la arteria hepática reemplazada, la hepática derecha se origina de la mesentérica superior y está justo adyacente al tumor y estos pacientes siempre ofrecen un desafío técnico adicional porque la arteria hepática derecha a veces es difícil de separar del tumor y es otro elemento a tener en cuenta que antiguamente hacíamos arteriogramas y actualmente con la calidad de la tomografía se puede identificar fácilmente la presencia de esas variantes anatómicas y es algo siempre a tener en cuenta antes de comenzar la operación. Como ustedes están viendo les estoy mostrando nada más que tomografía axial computada y ese es el estudio de preferencia que nosotros tenemos para la evaluación de estos pacientes. Son tomografías con cortes finos de 2 milímetros con una fase arterial y una fase portal venosa que en mi opinión dan la mejor resolución es muy rara a la vez que utilicemos la resonancia nuclear magnética el PET scan no tiene aplicación y no está recomendado en el algoritmo de la evaluación de los pacientes con cáncer de páncreas. Esta es la misma paciente después de la quimioterapia preoperatoria con folfirinox no deben esperar que el tratamiento con quimioterapia vaya a disminuir significativamente el tamaño del tumor y de hecho casi nunca lo hace. Hay un estudio reciente de MD Anderson de uno de mis antiguos residentes que ahora allí trabaja el doctor Zen que demuestra en una serie retrospectiva que el tratamiento con quimioterapia en general disminuye muy poco el tamaño total del tumor y rara vez cambia la categoría este tumor sigue hay invasión tumoral o por lo menos no hay un plano claro entre la vena mesentérica superior y la cabeza del páncreas después de haber recibido seis ciclos de folfirinox pero estos pacientes de nuevo mi opinión y es una opinión sesgada basada en alguna evidencia pero que no es concluyente son buenos candidatos para recibir radioterapia preoperatoria y actualmente la mayoría de ellos en nuestro hospital reciben radioterapia estereotáctica donde se colocan marcadores fideusuarios con ultrasonido endoscópico para después poder dar una dosis alta de radioterapia en general entre 35 y 40 en nada más que en 5 fracciones en 5 días y después esperamos un plazo de 4 semanas antes de operar esos enfermos este es el reporte del informe de anatomía patológica de la resección de esa paciente la cual tenía un tumor con un pequeño un foco microscópico de malignidad residual de nada más de 2 milímetros en una en un en un área de fibrosis de 2,5 centímetros con márgenes negativos con 15 ganglios linfáticos que eran negativos y que correspondía a un tumor T1 porque había tenido una después del tratamiento una respuesta considerable de modo que el tamaño en sí del tumor no es un factor a considerar cuando se decide qué pacientes van a la sala de operaciones es si el paciente clínicamente es apto para la cirugía si le han disminuido los marcadores tumorales y si no hay evidencia de metástasis a distancia la presencia de tumor junto a los vasos solo puede determinarse al momento de la operación y la mayoría de estos pacientes en mi experiencia personal al momento de la cirugía es más fácil separar el tumor de los vasos sanguíneos por la fibrosis que causa la radiación y muchas veces ha sido la observación nuestra y de otros grupos se recuperan más rápido después de la cirugía este es otro paciente y un punto al que quiero destacar una paciente de 52 años fumadora intensa que presentó con dolor abdominal pero sin ictericia y yo les quiero llamar la atención que aquellos pacientes de cáncer de páncreas en la cabeza del páncreas o proceso uncinado que no tienen ictericia siempre nos preocupan porque si no está el tumor del lado de la vía biliar eso significa que está adyacente a los vasos mesentéricos y en este caso hay una deformación con probable invasión también de la mesentérica superior en la confluencia con en este caso era la vena mesentérica inferior y eso se ve en el ultrasonido endoscópico y con operadores expertos ven que hay evidencia ultrasonográfica de invasión en la vena mesentérica superior lo cual se confirma en la tomografía computada esta paciente no producía CA199 de modo que no se puede utilizar como un índice de actividad tumoral y hasta un 15 o 20% de los pacientes el CA19 no es útil en ese aspecto de nuevo después de quimioterapia se colocan marcadores fideusuarios son pequeños clips de metal en general de oro que se colocan con un ultrasonido endoscópico y en 5 días se le da una dosis alta de radioterapia aumenta el plano entre el tumor y los vasos mesentéricos y esta paciente también fue operada con resección tipo WIPO de duodenopancreatectomía con un tumor residual un poco más grande pero que también mostraba evidencia de respuesta al tratamiento y con ningún ganglio negativo con todos los ganglios negativos ningún ganglio positivo de modo que cada vez más y en unas diapositivas les voy a mostrar la evidencia que existe habitualmente para tratar estos tumores borderline e incluso tumores resecables con quimioterapia y muchas veces radioterapia preoperatoria como manera de asegurarse que los pacientes reciben todas las modalidades de tratamiento ya que de hacerlo en la fase posoperatoria hasta 50% de los pacientes nunca se recuperan lo suficiente como para recibir tratamiento adicional siguiendo la cirugía y de ahí la utilidad la aplicación de hacerlo de forma preoperatoria acá hay un paciente más este paciente es del mes pasado de 57 años que no tenía ningún antecedente personal que se presentó también con dolor abdominal sin ictericia y que tenía este tumor grande de la cabeza del páncreas que tenía una invasión de casi 180 grados de la vena mesentérica superior y que parte del tumor parecía alcanzar la arteria mesentérica superior aquí lo ven en el corte coronal que el tumor he agrandado la imagen pero el tumor está causando una estrechez el diámetro de la vena mesentérica superior esto es al momento de su presentación el paciente fue tratado con quimioterapia primero y luego radioterapia estereotáctica requirió más tarde la colocación de un stent cuando desarrolló ictericia este es el marcador el clip para la radioterapia acá visto en el corte coronal y después hizo la resección también con márgenes negativos este paciente requirió resecarle un sector de la vena mesentérica superior pero que se pudo cerrar en forma primaria no hubo que hacerle un parche venoso de modo que como ustedes saben en la cirugía pancreática y yo muestro esta diapositiva con frecuencia estamos en un equilibrio precario en pacientes complejos que muchas veces tienen múltiples condiciones comórbidas y en el cual tenemos variedad de opciones acerca de cómo tratarlos dependiendo de la categoría clínico radiológica pero que cada vez más en nuestro hospital y en muchas otras instituciones se favorece la terapia preoperatoria siempre y cuando estamos hablando de tumores resecables o potencialmente resecables entonces yendo al segundo punto de la charla que es la clasificación clínico radiológica estos son temas que todos ustedes conocen pero para los más jóvenes quiero ilustrar porque es muy importante documentar en la historia del paciente al describir la operación al poder comparar o reportar informar estos casos asegurarnos que estamos hablando de la misma categoría el cáncer de páncreas a modo de introducción breve en Estados Unidos hay más de 57.000 casos por año causan 47.000 muertes acá en el estado de Florida únicamente es el segundo en mortalidad por cáncer de páncreas después de California en Estados Unidos hay más de 3.500 muertes por año la sobrevida a los 5 años sigue siendo pobre del 7 a 10% quizás un poco más en pacientes seleccionados que se les puede resecar el tumor pero la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas van a fallecer de cáncer de páncreas lamentablemente se prevé en los Estados Unidos que para el año 2030 después del cáncer de pulmón el cáncer de páncreas sea la segunda causa de mortalidad por cáncer en pacientes de ambos sexos hay múltiples factores de riesgo como ustedes saben en el tabaquismo la diabetes pancreatitis crónica la obesidad hay formas hereditarias de pancreatitis con mutaciones genéticas identificadas que predisponen al cáncer de páncreas cáncer de ovario y mama hereditario sobre todo las mutaciones de BRCA2 y también en menor extensión las de BRCA1 que aumentan el riesgo de cáncer de páncreas los pacientes con deficiencias del sistema de reparación del ADN que desafortunadamente en el caso de cáncer de páncreas es una proporción muy baja de 1 a 2% nada más y que son susceptibles de responder a inmunoterapia el factor fundamental como siempre y en todo el tratamiento de todos los tumores es la biología tumoral y en el caso del cáncer de páncreas estos tumores tienen un alto índice de mutaciones esporádicas se diagnostican en forma tardía eso lleva con mucha frecuencia a retraso en el diagnóstico estos tumores tienen siempre una reacción desmoplástica exuberante con fibrosis y tejido muy duro que rodea en este caso la viabilidad principal con frecuencias resistentes al tratamiento y que es un tumor inmunoquiescente que como les decía salvo contadas excepciones no responde a la inmunoterapia por la alta presencia de células inmunes supresoras en la vecindad del tumor en el microambiente tumoral que hace que tratamientos que han sido muy efectivos como es el caso de la inmunoterapia en el melanoma o incluso en el cáncer de pulmón o en otros tumores no se haya podido aplicar al cáncer de páncreas por lo menos no todavía y esta es la clasificación de categorías clínicas radiológicas en lo que se refiere a los tumores borderline y hay varios consensos de la HPVA o de MD Anderson o del NCCN o del grupo Alliance que son básicamente similares en cuanto a el grado de obstrucción o de invasión del componente venoso mesentérico superior venaporta la arteria mesentérica superior el tronco sedieco y la arteria hepática como ven la vena cava inferior no está incluida en esta clasificación y es muy raro no se ve que estos tumores tengan exención directa al retroperitoneo pero con mucha frecuencia empujan hacia abatmen o directamente invasión con oclusión parcial o completa de los vasos venosos muchas veces rodeando completamente 360 grados los vasos arteriales el concepto de tumor borderline y estoy hablando nada más que los borderline no voy a incluir en la presentación de hoy por razones de tiempo los tumores localmente avanzados se ha expandido y si bien la tabla que yo les mostraba habla nada más que de los aspectos anatómicos al momento de definir un paciente con un tumor borderline potencialmente resecable también hay que considerar factores de la biología tumoral y factores de condiciones asociadas y cuando digo biología me refiero específicamente por ejemplo a un paciente que puede tener un tumor resecable desde el punto de vista anatómico pero que tiene niveles de S.A.19 muy altos de 500 800 o a veces más de 1000 o que tenga linfadenopatía extensa o que haya pequeñas lesiones sospechosas como se ven con frecuencia en el pulmón de 5 o 6 milímetros que no son definidas en nuestro criterio y en el de muchos esos pacientes caen dentro de la categoría de tumores borderline potencialmente resecables y en nuestro sesgo tratarlos con quimioterapia preoperatoria como factor de selección del paciente para asegurarse que no hacemos una gran operación en la pancrática o de anectomía en un paciente que rápidamente va a progresar a enfermedad metastásica a distancia y también son importantes las condiciones asociadas cada vez más acá como estoy seguro que es en Uruguay vemos pacientes mayores de 70 u 80 años presentar con cáncer de páncreas tienen insuficiencia renal insuficiencia cardíaca múltiples condiciones asociadas que no los hacen pacientes óptimos para recuperarse de cirugía mayor y entonces utilizamos la terapia preoperatoria como un factor de selección y el principal determinante de la mejoría yo creo en los resultados de la duodenopancreatectomía y de nuevo estoy enfocando la mayor parte de mi presentación en tumores cefálicos del páncreas es la selección y la mejoría en la selección de los pacientes de modo que utilizamos la quimioterapia y como les decía muchas veces la radioterapia como factor de selección o un stress test oncológico para tratar de seleccionar a las biologías más favorables y esos son los pacientes que se someten a la cirugía con intención curativa la categoría borderline entonces se refiere a tumores que tienen invasión venosa esta es la vía biliar esto es un estén metálico acá está la arteria hepática propia la arteria hepática común la arteria hepática propia la arteria gastrodenal ligada y esos son tumores que tienen extensión directa en este caso a la confluencia portomesentérica estos tumores son tratados con quimioterapia radioterapia preoperatoria que después facilitan la recesión con márgenes negativos entonces resumiendo las categorías las principales categorías para que ustedes las documenten al momento de evaluar al enfermo estos son los tumores localizados y resecables hay un plano de tejido adiposo entre la vena mesentérica superior y el tumor que ya tiene un estén no hay invasión arterial y por supuesto todos estos tumores es en ausencia de metástasis a distancia estos son los tumores que habitualmente se llevan a la cirugía como tratamiento inicial hay un ensayo clínico grande ahora del que estamos participando es el ensayo del grupo Alliance en cuales los pacientes con tumores localizados y resecables se están randomizando a darles quimioterapia primero versus los que se operan primero y reciben quimioterapia después ese es un estudio que recién ha empezado este año pero que ha sido lo hemos estado esperando durante mucho tiempo es un estudio grande multiinstitucional que esperamos nos pueda ayudar entonces a decidir cuáles son los pacientes con tumores localizados y resecables que puedan tener un beneficio de recibir quimioterapia inicial una situación distinta son los pacientes que tienen tumores borderline desde el principio por un criterio anatómico o la B y la C que les decía biológico o de condiciones asociadas en este caso no hay involucramiento de la arteria pero si lo hay venoso y estos pacientes claramente son los que yo creo se benefician entonces de la terapia preoperatoria con quimioterapia y posiblemente radioterapia acá hay otro paciente que es el otro extremo del espectro con un tumor localmente avanzado y por definición por lo menos al momento de la presentación irresecable en el cual la arteria mesentérica superior está completamente rodeada de tumor de 360 grados y hay una deformación con una disminución del calibre de la vena porta mesentérica superior estos pacientes todos ellos se tratan con quimioterapia y a veces radioterapia preoperatoria una minoría de ellos responden lo suficiente como para poder someterse a tratamiento quirúrgico y este es un paciente con un tumor de cuerpo de páncreas de nuevo voy a enfocar la charla de hoy fundamentalmente en tumores de la cabeza del páncreas y podríamos dejarlo para otra charla hablar de los tumores izquierdos de cuerpo y cola en cuanto al tratamiento que si bien el enfoque es el mismo la operación obviamente es distinta el tratamiento quirúrgico es distinto entonces hemos estado haciendo énfasis durante esta primera fase de la charla en la importancia atribuida al tratamiento preoperatorio de pacientes con tumores borderline o potencialmente resecables pero posiblemente también de los pacientes que tengan tumores resecables claramente entonces ¿cuál es el fundamento de hacerle el tratamiento preoperatorio? bueno como yo les decía reducir el tamaño del tumor y siempre al explicarle a los pacientes una manera de que lo entiende el paciente y su familia es decir bueno le vamos a dar este tratamiento para reducir el tamaño del tumor yo creo que esa expectativa no es acertada porque de nuevo los estudios demuestran que el tamaño en sí del tumor con el tratamiento preoperatorio va a disminuir muy poco y si fuésemos a guiarnos nada más que por el cambio en el tamaño operaríamos muy poco paciente porque se reduce relativamente poco el diámetro en cuestión de milímetros pero no es realista pensar que el tumor va a desaparecer o que va a tener una disminución significativa pero sí sabemos en base a estudios retropectivos y algunos randomizados de Europa que aumenta el número de resecciones R0 con márgenes microscópicos negativos también da la oportunidad de que la ictericia y la pancreatitis mejoren yo creo que se pueden operar muchos de estos pacientes cuando tienen ictericia hay estudios que demuestran que la duodenopancreatectomía en pacientes ictericos es segura hasta ciertos niveles de bilirruina cuando es mayor de 12 o 15 miligramos el corte en general es a los 15 en general eso ya son pacientes que han estado mucho tiempo con ictericia que ya llevan varias semanas enfermos que están deshidratados malnutridos agotados y yo no les recomiendo operarlos inmediatamente la mayoría de los pacientes que nosotros vemos son evaluados por el gastroenterólogo inicialmente y la mayoría tienen un estent biliar preoperatorio con una biopsia confirmatoria yo sé que eso no es la realidad en todas partes del mundo pero a mí me parece y de nuevo mi opinión tiene sus ventajas porque permite entonces que la ictericia mejore que la pancreatitis que a veces tienen estos pacientes también mejore permite sentarse con el paciente y la familia explicar el tratamiento también permite administrar tratamiento preoperatorio cuando es indicado y quita la presión de llevar al paciente a la sala de operaciones inmediatamente o en los siguientes dos o tres días porque el paciente está histérico tiene mucho prurito o está incómodo de modo que hay algunas ventajas en colocar estents si bien la incidencia de complicaciones relacionadas a los estents biliares que no es baja y hasta 20-30% de estos pacientes tienen complicaciones relacionadas al estent de migración o oclusión eso tiene un costo asociado adicional pero en nuestra experiencia no aumenta la incidencia de complicaciones infecciosas después de la cirugía como algunas series grandes randomizadas han demostrado y este el hecho de darle tratamiento preoperatorio no es ninguna invención nueva y ya el doctor Evans en el 91 en MD Anderson el doctor Hoffman que fue mi maestro y profesor en Filadelfia en el 92 ya la estaban realizando el tratamiento preoperatorio eran pioneros del tratamiento preoperatorio en el cáncer de páncreas antes de la cirugía ahora ¿cuál es la evidencia que entonces apoya o soporta de alguna manera ese sesgo que tenemos de decir bueno hay ventajas por lo menos teóricas en darles tratamiento preoperatorio a pacientes con tumores potencialmente resecables bueno este estudio se publicó este año de Holanda ya lo habían presentado en la reunión de ASCO de hace dos años demostró que la quimioterapia y radioterapia preoperatoria en realidad disminuía el número de resecciones porque había muchos pacientes que durante el tratamiento o se encontraban metástasis a distancia o su estado general se deterioraba y entonces no iban a cirugía pero eso de alguna manera favorece la selección de los pacientes más adecuados para recibir cirugía vio que había una mayor proporción de resecciones R0 en aquellos que recibieron quimioterapia y radioterapia preoperatoria y que tenían mejor sobrevida aquellos que se operaban pero cuando se comparaban los dos grupos operados y no operados no había una diferencia grande de sobrevida entre los que recibieron quimioterapia primero y entre los que se operaron inmediatamente de modo que no fue un estudio concluyente por supuesto que varía el tipo de quimioterapia y radioterapia que se pueda dar y entonces hay algunas otras variables a controlar pero por lo menos este fue uno de los primeros estudios grandes randomizados de nuevo de Holanda que mostró que la quimioterapia y radioterapia preoperatoria aumentaba la proporción de R0 y aquellos pacientes que eran operados tenían mejor sobrevida que aquellos pacientes en los cuales se les llevaba a la sala de operaciones inmediatamente sin recibir tratamiento preoperatorio este es un meta análisis publicado el año pasado también en cuanto a la terapia neoayuvante o preoperatoria con folfirinox en pacientes con cáncer de páncreas que son borderline o potencialmente resecables y combinó 20 estudios con 263 pacientes y demostró una sobrevida aceptable o más alta que la tradicionalmente descrita de alrededor de 18 meses con una resecabilidad del 68% lo que es un número elevado y con un índice de resección de R0 del 84% de nuevo si bien es un meta análisis de la combinación de varios estudios dándole apoyo dándole cierto fundamento basado en la evidencia a lo que hasta ese hasta ahora hasta ese entonces era una ventaja teórica pero no demostrada en ensayos clínicos ¿Cuáles son las opciones entonces desde el punto de vista práctico? Acá en general los pacientes jóvenes con buen estado general les damos folfirinox y eso está basado en el estudio que mostraba una ventaja del folfirinox en enfermedades con pacientes con metástasis y que también el folfirinox posoperatorio es el tratamiento de elección después del estudio PRODISH que demostró que era superior a la gemcitabina los pacientes que tienen más de 70 años con peor estado general se tratan inicialmente con la combinación de gemcitabina y el paclitaxel microsómico que es el abraxane los pacientes se restadifican en 3 meses y después se plantea bueno la cuestión no del todo resuelta si darles radioterapia o no ahora la elección entre folfirinox y gemcitabina con abraxane puede ser que genere controversia y por lo menos era nuestra impresión de que los pacientes mayores de 70 años con peor estado general recibían un tratamiento que era inferior que la gemcitabina con el paclitaxel era inferior al folfirinox hay varios estudios que han demostrado que eso no es así y este es el estudio SWOG que recién fue reportado en forma de abstra que todavía no se ha publicado en el congreso de ASCO de este año y que comparó pacientes con folfirinox versus gemcitabina con abraxane en pacientes resecables y demostró que no había una diferencia significativa en sobrevida y que eran comparables incluso resultados un poco mejores para la gemcitabina con el paclitaxel que por supuesto tiene una tolerabilidad e índice de efectos secundarios menor al folfirinox que puede ser muy tóxico y no solo eso hubo otra presentación también en el congreso de oncología clínica de este año del 2020 esta vez de Europa de Neoptolemos que se compararon era un estudio a cuatro brazos pero también comparaba folfirinox con gemcitabina y celoda en este caso y no demostró diferencia grande en la resecabilidad y si había una mejoría en la sobrevida para pacientes con la terapia preoperatoria pero sin diferencia entre estos dos grupos y el motivo por el cual yo les muestro de nuevo estos son estudios muy recientes que se presentaron este año es que si nosotros continuamos dándole folfirinos a los pacientes jóvenes en buen estado general pero no nos causa demasiada angustia si no lo toleran y hay que cambiarlos a gemcitabina con abraxane porque el índice de resecabilidad y de pronóstico a largo tiempo parece ser comparable en cuanto al protocolo quirúrgico estos son aspectos más prácticos y no tengo tanta evidencia para decirle que uno es mejor que otro nada más que quería quiero compartir con ustedes qué es lo que hacemos nosotros con estos pacientes antes y durante la operación en nuestra clínica tenemos una nurse oncóloga que se dedica antes de la operación de la godenopancreatectomía a darle una clase a los pacientes y la familia dura más o menos media hora es obligatoria y se trata de explicarle y definir cuáles son las expectativas durante la operación pero más que nada en el postoperatorio en cuanto a lo que se espera que el paciente haga en cada uno de los días el tiempo de estadía en el hospital y qué es lo que va a precisar y hacer cuando vuelva a la casa no le damos preparación de colon a ningún paciente los pacientes pueden tomar líquidos hasta dos horas antes de la operación nunca utilizamos onda nasogástrica hacemos todas las godenopancreatectomías con una vía venosa periférica y ocasionalmente un catéter arterial en pacientes con enfermedad cardiovascular asociada pero hace mucho tiempo que dejamos de poner vía venosa central o ningún otro tipo de acceso venoso para realizar estas operaciones tratamos de minimizar la cantidad de fluido intravenoso que recibe el paciente se sabe que los pacientes que reciben menos de 3 litros en las primeras 24 horas tienen mejor pronóstico en mi caso y también eso sería un tema para hablar otro día las tuenopancreatectomías las continuamos haciendo abiertas no así las resecciones pancráticas izquierdas por incisión mediana supraambilical con un retractor de Buchholzer preservando el pílora en la inmensa mayoría de los casos utilizamos rutinariamente más allá del diámetro del conducto pancrático de la consistencia del páncreas o de la patología subyacente un estén pancrático externo temporario le damos antibióticos durante 5 días a los pacientes que tienen estén biliar y colocamos una pequeña mecha subcutánea en la herida y eso ha disminuido dramáticamente la incidencia de infecciones posoperatorias de la herida aún y especialmente en los pacientes que tienen estén biliar preoperatorio los cuales como sabemos la bilis está contaminada de forma garantida por bacterias en general gran negativa usamos un solo drenaje del tipo y dejamos de utilizar catéteres epidurales hacemos un bloqueo de la incisión con bupidecaína liposomal al momento de cerrar la pared pero lo hacemos nosotros mismos nos lo hace anestesia los pacientes ingresan al piso de cirugía nunca van al CTI a no ser que tengan alguna complicación es rara el índice de transferencia al CTI menos del 10% los pacientes se empiezan a ambular y se les da líquidos orales en el día uno después de la operación se utiliza terapia multimodal del dolor con acetaminofeno o talio de intravenoso relajante muscular gabapentina y uso mínimo de narcóticos el alta hospitalaria se da entre el día 5 y 7 la inmensa mayoría de estos pacientes se van a la casa tomando ibuprofeno e acetaminofeno y no utilizamos narcóticos se le hace un seguimiento en el domicilio con llamada telefónica diaria y tienen dos visitas en policlínica programadas y en general con eso es suficiente a las 2 y 4 semanas del alta y después se le da el alta definitivo para que tengan una idea así se ve un paciente después de una dueno pancretectomía este es el estén pancrático que ya se ha cerrado en general después de 2 semanas este es el drenaje tipo Blake y esta es la pequeña mecha que dejamos en la herida y que se quitan todos estos drenajes en general en la primera visita posoperatoria 2 semanas después de la operación si el líquido si el líquido la milasa en este drenaje es baja en el tercer día posoperatorio muchas veces cerramos el estén pancrático cuando el paciente se va a la casa si es alta lo dejamos abierto y se cierra a las 2 semanas de visita posoperatoria este es un tubo pequeño es difícil conectarle una bolsa y muchas veces utilizamos una bolsa de ostomía nada más que para juntar el líquido pancrático por 1 o 2 semanas y eso después se descarta ¿por qué yo les muestro todo esto? estos son nuestros resultados que presentamos el año pasado en HPVA 148 doendo parterodomías consecutivas en un poquito más de 3 años cáncer de páncreas 50 casos de papila 32 y neoplasma musinoso quístico 27 la edad mediana de los pacientes fue 69 años el tiempo operatorio promedio fue de 300 minutos más o menos 5 horas operando con un residente el sangrado mediano es de 250 mililitros transfusión es 11% en general en pacientes que tenían anemia preoperatoria el índice de fístula pancreática tipo B o C que requiere intervención adicional es de 3,4% la infección de la herida posoperatoria es de 6% y la mortalidad a 90 días de 2,7% y esos son números que son comparables al resto de las instituciones mayores en Estados Unidos con alto volumen de cirugía pancreática nosotros hacemos alrededor de 80 entre 80 y 100 recepciones pancreáticas por año ¿cuál es el futuro? actualmente las pautas de tratamiento de cáncer de páncreas recomiendan hacer perfil molecular genético a todos los pacientes con cáncer pancreático y cada vez más lo hacemos en la biopsia por ultrasonido endoscópico al momento del diagnóstico no solo se hace el diagnóstico sino que se manda parte de esa biopsia para hacer el perfil genético de modo que el ultrasonido endoscópico con la biopsia no es solo una herramienta diagnóstica sino que tiene también valor predictivo y pronóstico porque permite guiar si bien ahora en forma delimitada pero cada vez más la terapia a seguir y es fundamental y esto ustedes lo saben la consulta temprana con el equipo de especialistas multidisciplinarios que le evita al paciente múltiples laberintos diagnósticos y consultas y estudios innecesarios antes de empezar el tratamiento definitivo hay dos ensayos clínicos que actualmente se están haciendo este es el que yo les hablaba que ya empezó pacientes con tumores resecables o sea no borderline no localmente avanzado sino pacientes que se podrían llevar a la sala de operaciones mañana están siendo randomizados para ir a la cirugía inmediatamente o recibir quimioterapia preoperatoria y después cirugía este es un estudio grande de más de 300 pacientes que ya empezó en cuando nosotros estamos participando como les decía esperamos que pronto nos pueda dar una idea de bueno cuánto estamos ayudando a los pacientes con tumores resecables dándoles quimioterapia preoperatoria este protocolo no incluye radioterapia pero de nuevo son pacientes con tumores resecables que no habría un motivo válido por lo menos a priori para darles radioterapia este es otro estudio que ya se terminó pero el informe definitivo aún no se ha publicado que trataba o intentaba de responder el asunto de si hay un beneficio en agregar radioterapia a la quimioterapia preoperatoria o no en pacientes con tumores borderline hablando con el doctor Katz y el doctor Ahmad que fueron los principales investigadores del estudio el informe preliminar parece ser que no había no ha demostrado una diferencia concluyente en por lo menos en la sobrevida la administración de radioterapia preoperatoria es nuestro sesgo sin embargo tratar de dárselo a la mayoría de estos pacientes porque como les decía vemos que facilita la operación la incidencia de resección SR0 es nada más que 5 días de radioterapia pero no tengo un estudio randomizado que les pueda dar evidencia concluyente que sea el tratamiento a seguir y este era el esquema de ese estudio que ya cerró pero que se está haciendo el seguimiento en el cual los pacientes se trataban con quimioterapia y cirugía o quimioterapia radioterapia y después cirugía y todos los pacientes recibían quimioterapia recibieron quimioterapia posoperatoria todos recibían folfilinox inicialmente en cuanto a tratamientos realmente innovadores nosotros también estamos participando en otro ensayo clínico con campos de tratamiento tumoral son paneles adhesivos que se colocan en la piel del paciente de la pared abdominal en este caso y crean un campo magnético que parece afectar el uso mitótico de las células en división y esto es un tratamiento que se empezó a utilizar en el glioblastoma que está actualmente aceptado como una de las indicaciones de tratamiento del glioblastoma cerebral y que se está extrapolando a tumores sólidos en este caso el cáncer de páncreas localmente avanzado y hay un estudio que está comparando la quimioterapia sola con quimioterapia combinando con estos campos de tratamiento electromagnético que parecen disminuir o afectar la capacidad del tumor de generar usos mitóticos en cuanto a la inmunoterapia como les decía muy pocos actualmente de los pacientes con cáncer de páncreas tienen inestabilidad de microsatélites de modo que son pocos los pacientes que responden a la inmunoterapia y ya ha habido estudios de utilizar inhibidores de checkpoint de PD-1 pembrolizumab hay cierta respuesta parcial pero la inmunoterapia desafortunadamente hasta este punto no ha sido efectiva en el tratamiento del cáncer de páncreas y eso ha llevado a muchos esfuerzos por revertir la inmunosupresión que está presente en estos tumores y eso hay ensayos que actualmente se hacen con vacunas antitumorales que aumentan la respuesta inmunológica del paciente con inmunoterapia mediada por genes citotóxicos inyectados en el tumor por inhibición de células supresoras inhibidores moleculares del factor estimulante de la colonia de los neutrófilos y también la radioterapia como sensibilizadora a la inmunoterapia de nuevo todas estas son terapias experimentales en cuanto a la ciencia o el fundamento de esto el estroma las células mesenquimales alrededor del cáncer adquieren cada vez mayor importancia los fibroblastos y las células estrelladas que se encuentran en el páncreas son igual de agresivas e importantes en la biología tumoral no solo son las células tumorales sino todo el entramado de células accesorias que sirven de un papel muy importante y que no solo inhiben y también favorecen el crecimiento tumoral inicialmente se creía que eran pro tumor pero muchas veces también sirven limitando la invasión tumoral de modo que ese balance entre las células tumorales y el estroma hay varias drogas o potenciales blancos que pueden alterar la interacción entre células tumorales y los fibroblastos para disminuir el tamaño tumoral y detener la progresión este es un resumen reciente publicado en Nature acerca de los potenciales futuros mecanismos moleculares de atacar al cáncer de páncreas para aquellos pacientes que tienen mutaciones de BRCA2 o de los inhibidores de PARP y el Ciflatino son efectivos pero de nuevo esto es una minoría de los pacientes hay múltiples agentes que inhiben distintas vías de transducción intracelular la inmunoterapia en combinación con distintos agentes que inhiben la inmunosupresión se está ensayando también para revertir ese ambiente inmunosuprimido y poder hacer que los agentes clásicos de inmunoterapia puedan ser efectivos en el cáncer de páncreas pero todos estos son tratamientos potenciales o futuros que esperemos mejor en el pronóstico de estos pacientes con una enfermedad muy difícil ya terminando esto es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro laboratorio en el cual sacamos sangre de la vena porta al momento de la operación en aquellos pacientes que se operan y las células individuales del paciente células circulantes tumorales portales son cultivadas ex vivo y se pueden utilizar como plataforma para ver si responden a distintos tratamientos y estas son células tumorales de cada paciente individual que se pueden cultivar y propagar ex vivo aisladas por citometría de flujo de la circulación portal donde tienen acceso directo al hígado y parece ser un vector de transmisión de células tumorales con potencial de metástasis directamente al hígado que es el órgano más frecuente de metástasis en estos tumores esto de nuevo más datos del laboratorio que hemos publicado las células tumorales derivadas de cada individuo que se pueden aislar que forman grupos multicelulares en la circulación no solo con células tumorales sino fibroblastos macrófagos células tipo T que circulan en grupo en conjunto las células tumorales no parecen viajar solas en la circulación resumiendo para terminar hemos destacado las categorías clínico-radiológicas de los pacientes con cáncer de páncreas buscamos expandir los criterios de tumores borderline no solo a criterios anatómicos sino a biológicos y condiciones comórbidas describimos el rol de la terapia preoperatoria y la importancia creciente que parece tener en el tratamiento de estos pacientes con tumores resecables el énfasis en la cirugía de estos pacientes en centros especializados con regionalización para aplicar protocolos establecidos de recuperación rápida y bueno y el futuro esperando el impacto que tiene la biología y la inmunoterapia en modalidades nuevas de tratamiento el tratamiento de cáncer de páncreas por supuesto que continúa siendo un desafío formidable parece haber beneficios en la terapia preoperatoria de estos pacientes y hay ensayos clínicos que lo están estudiando aún en pacientes con tumores resecables los resultados como siempre insistimos parecen ser mejores en los centros de alto volumen donde es fundamental la consulta precoz con el equipo especializado y el tratamiento el trabajo multidisciplinario y esta es una foto del doctor Rosales que trabaja conmigo Susan Lawler que es la nurse oncóloga que trabaja en el entrenamiento y la educación de estos pacientes y nuestro personal de enfermería y de investigación eso es todo lo que tengo para decirles por supuesto que con mucho gusto contesto las preguntas o lo que tenga para aportar los miembros del panel muchas gracias